Y bueno, la invitación de Dios es verdaderamente a vivir como Daniel, entregado, obediente y avivado. ¿Estamos de acuerdo? Ya no vivir grises, vivir blancos, vivir... Porque les decía yo que el mundo no está negro, el mundo está gris, por los creyentes que podemos vivir a medias, a media tinta, a media luz, mediocremente, y de esa manera el mundo sigue estando negro, o más bien gris, porque los creyentes no terminan de alumbrar como debemos alumbrar. Así es que la idea es que alumbremos de tal manera, como Daniel, que avivemos a la gente hacia Dios. Hay que orar por nuestra nación, hay que pedirle a Dios para que esto pase en nuestra nación, que se avive para Dios. Ok, pues la primera historia que ya continúa, digamos, es el capítulo 2 y se empieza a poner muy bueno el capítulo, muy bueno. Vamos a continuar en el capítulo 2, versículo 1. Les voy a pedir, en esta ocasión yo le pedí allá al equipo creativo que no pusiera los versículos en la pantalla. Entonces voy a pedir que todos abran su Biblia en el capítulo 2 de Daniel, y le vamos a ir leyendo, y más vale que pongas atención porque en cualquier momento te voy a pedir que leas. Así es que tienen que estar bien truchos, porque preparen el micrófono por allá atrás, donde están, bueno, ahí les encargo el micrófono porque igual van a hacer... Ok, acá está el micrófono de este lado y acá está el otro. Así es que pónganse abusados porque vamos a estar leyendo directamente de la Biblia. Hoy no vamos a tener los versículos en la pantalla. A propósito, ¿por qué? Porque vamos a estar viendo las ilustraciones que para esta serie especial se ha estado haciendo. Todas las ilustraciones que prepararon Abby y Job para este equipo. Así es que, versículo 1, capítulo 2, lo voy a leer yo para que no tengan miedo, no pasa nada, hay que leer la Biblia más seguido. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo un Nabucodonosor un sueño. Ahí está el rey en su cama, acostado, digo, sin poder dormir. Dice, tuvo un sueño, dice, perdón, tuvo un Nabucodonosor sueños y se le perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Ok? Cualquier parecido con la realidad, lo que nos acontece de repente, que no podemos dormir, sí es a propósito. Bueno, continúa el pasaje diciendo, hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, mira nada más el planteamiento tan increíble, que vamos a, los manda a llamar. Y les dice, señores, he tenido un sueño que me ha perturbado sobremanera y necesito saber ese sueño. Versículo 4, ahí en tu Biblia. Entonces, hablaron los caldeos al rey, en lengua aramea, rey, para siempre vive. Siempre que hablas con el rey, tienes que decir, long live the king, ¿no? Siempre es así. Dice, di el sueño a tus siervos y te mostraremos su interpretación. Entonces, muy acá, muy truchas, los sabios, le dicen, ok, dinos el sueño y te vamos a inventar, casi casi, lo que quiere decir. No, le dice el rey, es que el sueño se me olvidó. Me tienes que decir mi sueño. ¿Cómo? Checa la historia. Respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo he olvidado, lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Pero si me mostraras el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y decidme su interpretación. Entonces, los manda a llamar y le dice, si no me dices lo que quiero que me digas, o sea, me tienes que recordar, me perturbó de tal manera. ¿Nunca les ha pasado que así a veces nos sucede? Que soñamos cosas que nos dejan así súper tensos y después no nos acordamos que soñamos. Dijimos, tuve un sueño horrible, no me acuerdo qué fue. Y de repente, quiero saber qué fue, pero bueno. Perder el sueño es algo que nosotros también tenemos. Al rey le sucede algo que a ti y a mí también nos sucede. Sobre todo, perdemos el sueño cuando nos sentimos grandes, poderosos y reyes. Los reyes, los grandes, pensaríamos que el placer o el verlos con todas las cosas provistas, pensaríamos que tienen resuelto su vida, pero no, se les va el sueño. Y cuando tú y yo nos sentimos reyes, nos sentimos poderosos, también se nos va el, cuando andamos con orgullo, cuando andamos con temores, por ejemplo, se nos va el sueño. ¿Por qué? Porque pensamos que algo nos va a quitar de ese altarcito donde nos subimos con nuestro propio orgullo. Nos revela algo muy importante esta parte, que hay los grandes hombres, seguido, muchas veces, no podemos dormir. Se nos va el sueño, como seres humanos, eso es algo normal. Pero dice la Biblia, no lo busquen, yo lo voy a leer, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco, él duerme bien. Dice, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Pensamos que la vanidad de otros es un placer para siempre, pero no. A veces la vanidad solamente hace que, como dice Eclesiastes y como dice Salomón, las muchas riquezas son vanidad, aflicción de espíritu, quitan el sueño. Entonces, al rey le pasa algo que también nosotros nos vemos reflejado en él. Y cuando manda a llamar a sus súbditos, les dice, quiero ver si no me están cotorreando. En el fondo, nosotros necesitamos saber que las pruebas que tenemos de Dios son verdad. Y que no es una historia que Dios nos dice nada más para que pasemos el tiempo. Con el paso de los años, tú te vas a dar cuenta que lo que te dice Dios es verdad. Vas a empezar a sentir su mano, su protección, su provisión, su compañía, su abrazo, y te va a alentar solamente la presencia de Dios en la confianza de saber que Él te acompaña. aunque todo lo demás parece estar escondido. Ahora, la petición del rey revela un asunto muy importante, los eventos futuros. Todos tenemos mucha ansiedad de saber lo que va a pasar. Quiero decirte que aquí se empieza a abrir el telón para presentar la profecía. Porque obviamente el rey se imagina que algo va a pasar. No sé qué pasó en su corazón que él percibe que el sueño le está revelando de alguna forma de parte de Dios un acontecimiento histórico de tal manera que dice yo quiero saber a qué se refiere. Fíjate cómo todos tenemos el deseo de saber el futuro. Nos llama la atención mucho saber lo que viene. O sea, desde saber cómo va a ser el próximo iPhone a saber cómo va a ser el próximo coche a saber cómo va a ser qué va a pasar mañana con tu vida, qué va a pasar mañana con tu trabajo nos inquieta mucho saber el futuro. Empieza a fluir la adrenalina en nuestro corazón y en nuestras venas cuando empezamos a tener ese temor de qué va a pasar mañana nos inquieta el futuro. De alguna manera queremos saber lo que va a pasar. Bueno, como Dios sabe en esa condición en qué vive el hombre nos pone este pasaje en la Biblia para revelarnos el futuro. Señores y señoras, lo que va a revelar en este pasaje es verdaderamente impresionante porque le va a contestar al Rey le va a contestar a Daniel y nos va a contestar a nosotros asuntos que van a pasar en el futuro. Fíjate bien, de alguna manera por ejemplo qué va a pasar es como cuando vas en el avión ya quieres llegar para allá te quieres bajar ya quieres aterrizar ya quieres que todo sea salvo ya quieres adelantarte al futuro pero por otro lado Dios nos permite ver el pasado no sabemos el futuro pero sí sabemos lo que pasó en el pasado antes de pasar a la siguiente enseñanza nada más quiero dejarte claro algo lo del pasado nos debe dejar enseñanzas para enfrentar el futuro las lecciones del pasado nos deberían enseñar a vivir el futuro pero pareciera que se nos olvida el pasado si tú vas a Israel después del holocausto de Israel si tú vas a Jerusalén vas a visitar el museo Ad Vashem Ad Vashem es el museo del holocausto en Jerusalén y lo que quieren es no olvidar lo que pasó precisamente con Hitler y con toda esa devastación que hubo pero sabes que quiere decir Ad Vashem nunca hay que olvidar esto y si es cierto hay lecciones en el pasado que nunca debemos olvidar entonces cuando tú ves el futuro debes voltear al pasado y esto está fascinante nada más déjame decirte algo para ver el futuro lo que vamos a entrar a ver para ver el futuro nos va a dar miedo lo primero que vamos a saber es la profecía el regreso de Cristo el fin de los tiempos el momento que va a traer el juicio a todas las naciones y nos va a dar miedo pero para enfrentar el futuro tenemos que ir hacia el pasado Jesús en la cruz nos da el lugar de salvación nos pone a salvo entonces para ver el futuro lo que vamos a empezar a ver en la imagen que va a presentar aquí tenemos que voltear hacia el pasado y recordar que ahí está Cristo siempre listo con sus brazos en la cruz abiertos para abrazarnos en el momento que queramos ir a Él y esto es mi más grande esperanza que yo tengo para enfrentar el futuro ok el futuro ya sabemos que pasó perdón el pasado ya sabemos que pasó Cristo el futuro vamos a entender ahorita que va a pasar versículos 12 y 13 a ver quien dijo yo quien quiere leer así que sin miedo sin miedo ok a ver aquí está el micrófono versículos 12 y 13 gracias gracias Eric por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos oye parece locutora soy locutora oye que va wow no puede ser oye yo sabía que venía gente famosa pero ya empezamos a descubrir aquí oye si se oye muy bien sentí que estábamos como en el como que padre que se pueda leer así bien la Biblia claramente y todo checa nada más lo que hablas ¿cómo te llamas? Caro Caro bien bien lo que acaba de leer Caro lo que acaba de leer es nada más y nada menos que otra vez la condena sobre Daniel parecía que el rey arreglaba todo mandando matar gente o sea piensa por favor Nabucodonosor todo lo arreglaba mandando matar gente o me dices lo que te digo o te voy a matar así de fácil o sea el cuate arreglaba todo con la dureza de decir o me dices o sea que gacho es a veces estar amenazando siempre cuando tú quieres lograr algo mejor no amenazas mejor simplemente dices no lo hagas simplemente no lo hagas yo tengo que aprender en lugar de amenazar a la gente decir oye o lo haces o te hago no no simplemente dile no lo hagas no te conviene no está bien pero no lo amenaces porque las amenaces siempre traen como esa cuestión pero no era la primera vez que Daniel estaba frente a la muerte estuvo frente a la muerte ya cuando le iban a cambiar el nombre y aceptó que le cambiaran el nombre pero en este momento él dice mandó llamar a todo el hijo vayan a buscar a todos los sabios y el que no me diga lo que quiero que me digan los voy a mandar matar y entonces aquí es donde surgen los amigos los amigos como decían las olimpiadas de Barcelona amigos para siempre un amigo para siempre ¿se acuerdan de la canción de amigos para siempre cantaba Plácido Domingo en las olimpiadas de Barcelona? un amigo para siempre es una persona que ora por ti y que está contigo en las buenas y en las malas un amigo para siempre es la persona que se pone hombro con hombro a luchar en el momento que necesitas luchar y se pone a orar por ti y lo que dice el capítulo vamos a pedir otra vez a Caro que vuelva a leer ya que lo hizo también del 14 al 23 fíjense bien lo que dice obviamente viene todo esto porque los sabios dijeron oye no te podemos decir nadie ha presentado un cuestionamiento de este tipo danos el sueño te lo vamos a interpretar pero si no me dice el sueño como que nadie ha pedido en la vida eso como te voy a interpretar rey eso estás deschavetándote entonces le dice del 14 al 23 entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok capitán de la guardia del rey y que había salido para matar a los sabios de Babilonia habló y dijo a Ariok capitán del rey cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey imagínate dice dame tiempo yo te voy a decir qué es lo que está pasando yo sé que mi Dios puede yo sé que mi Dios puede hacerlo Daniel se vio valiente como lo vamos a ver en todo el libro de presentarse al terreno y decirle espérame rey como como esas personas que tú tienes que ser parar la corriente presentarte frente a la gente y decirle no mi Dios puede te lo voy a demostrar luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Anaías Misael y a Sarías sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes de la sabiduría a los sabios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz a ti oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del rey así debemos orar cuando tú tengas una petición una necesidad tienes que orar en esos términos si tú ves la oración en estos versículos él dice él es el que puede él es el poderoso él para él no hay nada encubierto para él no hay nada imposible él es mi Dios él mueve los cuando dice que él mueve los reyes los tiempos y las edades se ve que él ya tenía en su cabeza la revelación porque va a hablar de los imperios precisamente la revelación la profecía que viene va a hablar de los imperios entonces y finalmente termino a ti Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado lo que te pedí entonces tenemos que orar nosotros en esos términos como está aquí en esta oración y te quiero decir algo el sueño se le revela a Daniel se le revela a través de la petición con sus amigos les pidió que fuéramos a orar hoy en día la oración muchas veces es como entre los creyentes nada más para contar un chisme pero si tú eres un amigo de verdad un amigo para siempre vas a saber que la oración está hecha para que tú verdaderamente clames a Dios y obtengas lo que no no puedes conseguir pero si puede conseguir Dios en ti dice el asunto es muy difícil pero hay un Dios en los cielos que revela los tiempos y que sabe lo que que sí puede revelar los sueños hay un Dios que sí lo puede hacer esos son amigos invaluables los amigos que oran contigo los amigos que se juntan verdaderamente en un cargo de oración te quiero preguntar cuántas reuniones con tus amigos terminan orando terminan orando no comienzan terminan orando puedes comenzar a dar gracias con una cena pero increíble que tú puedas pasar tiempo con tus amigos y la oración sea al final que tu reunión termines dándole gloria a Dios poniendo todo otra vez en su lugar acomodando todas las cosas de la casa limpiándola pero sobre todo terminando con una oración te invito a que todas tus reuniones con tus amigos terminen dándole gracias gloria y honra a Dios finalmente la oración del justo dice bien la Biblia puede mucho Santiago dice él libra las necesidades de las personas se le reveló algo muy muy padre si estamos en Cristo no moriremos pero si estamos en Cristo si sin Cristo la gente va a morir se le reveló algo que hoy tenemos una revelación ya concedida estás sin Dios vas a morir y la revelación también estás con Dios Dios tiene la salvación preparada para ti y para mí ahora el rey le está dando vueltas la cabeza al rey y dice no puede ser que este hombre me esté revelando y dice algo está pasando aquí déjame decirte que cualquiera hubiera pensado que Nabucodonosor hubiera ardido de rabia cuando va a recibir la noticia porque va a empezar a decirle le van a decir que su reino va a ser conquistado tú dile a un emperador que va a perder la batalla es muy probable que te mande matar sin embargo el rey empieza a ver la vida de Daniel de tal manera tan atractiva tan profunda y seria tan grande que empieza a tener Dios gracias sobre él y empieza a ver el rey hacia Daniel y le empieza a decir oíste este cuate me está revelando algo serio y Nabucodonosor no se enoja contra Daniel le pone mucha atención la opinión la opinión que tiene sobre lo que está pasando él dice yo no sé quién me puede revaliar esto yo no sé qué quiere decir lo que me va a revelar versículo 24 al 30 que siga leyendo caro ¿sí? ok sale caro 24 al 30 después de esto fue Daniel a Ariok al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo así no mates a los sabios de Babilonia llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación entonces Ariok llevó profunda no entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así he hallado un varón de los deportados de Judá el cual dará al rey la interpretación respondió el rey y dijo a Daniel el cual lo llamaban Belsasar Belsasar ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? imagínate lo que estaba ya en el corazón del rey sucediendo Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor que lo ha de acontecer en los potreros los potreros días lo que ha de acontecer en los potreros días ahora chequen bien el milagro y lo sorprendente de lo que vamos a leer dice el rey va a recibir la respuesta de algo que va a suceder en los potreros días si algo es seguro es que estamos viviendo nosotros los potreros días hace dos mil setecientos años aproximadamente dos mil quinientos años que se escribió esto que soñó esto el rey dios dijo te voy a revelar el futuro hasta los potreros días así es que señores y señoras nosotros estamos incluidos en la respuesta ahí vamos ahorita para allá he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama estando tú o rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de no ser en lo por venir por saber lo que había de ser en lo por venir así es y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón tú o rey veías hasta ahí hasta el 30 nada más quiero decirte la visión que va a recibir el rey es de tremendas consecuencias es una visión histórica en este momento vamos a entrar a la profecía una profecía que te voy a decir algo en general no hay ningún problema para interpretarla no creo que estoy sacándome de la manga nada esto prácticamente todos los estudiosos de la biblia coinciden en lo que vamos a ver la famosa imagen puedes poner la imagen esta imagen era la que soñó ese es el sueño de Nabucodonosor es una manera de representar la imagen es muy difícil representar imágenes pero en general te puedo decir algo es una es una profecía relativamente fácil de interpretar porque en en todos los digamos escrutinios que ha tenido que ha tenido la biblia sobre los pues acontecimientos futuros profecías todo es relativamente fácil llegar a esta conclusión prácticamente toda la gente que ha estudiado la biblia coincide a que se refiere lo que vamos a ver ahorita con el sueño así es que el sueño de Nabucodonosor primero diciendo tú eres la cabeza de oro tú eres la cabeza de esa imagen esta imagen representa el poder que Dios le dio al hombre de gobernar la tierra hasta que sea destruida esa imagen no ha habido en esos cuatro colores que tú ves que son cinco realmente porque los pies es una mezcla de colores no ha habido otra nación otro imperio tan grande que haya podido tener el control que podíamos pensar del mundo en esa imagen tú ves los cinco imperios ha habido muchos imperios pero los cinco imperios que podías decir tú en la antigüedad tuvieron control absoluto de la humanidad el primero fue Babilonia la cabeza de oro Babilonia así es que la imagen los imperios de la tierra del 31 al 45 tú oh rey veías y he aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible ese aspecto te voy a decir algo una cosa interesante sobre la imagen es que estos imperios son imperios que han tenido que ver directamente en su influencia con el pueblo judío de alguna manera han afectado a Israel todas las guerras mundiales tienen que ver también por ejemplo para que me digas para que veas en cuenta la trascendencia que van directamente relacionados al pueblo de Israel o sea si la imagen hubiera tenido que ver con lo que pasó en África pero no se menciona eso lo que pasó en Japón no se menciona eso lo que pasó en Rusia no se menciona eso tienen que ver con el imperio imperios que han afectado directamente el tránsito de la nación de Israel en la tierra por eso se la revela a Daniel dice porque tu pueblo va a sufrir en medio de esos gobiernos el mismo poder ¿qué poder? el poder global checa esto poder global mundial absoluto sobre una cabeza se le ha entregado hasta ahorita a cuatro imperios y viene el que falta es el que a ti ya me va a tocar ver bueno espero que no pero digamos que se está conformando ahorita así es que continúa por favor la cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo a las heras del verano y se los llevó el viento sin que ellos quedara sin de que ellos quedara rastro alguno más la piedra que hirió la imagen fue hecha un fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra dame un segundo Caro aquí me encanta Daniel porque empieza a relatar una serie de cosas y yo creo que todos los sabios se quedaron así que es esto que está inventando todos los sabios han dicho la cabeza yo creo que todo el mundo empezó y decía aquí está hablando le está describiendo la imagen en cambio en el rey estaba pasando eso fue lo que soñé esto es exactamente la descripción de un cuate que sabe lo que hay que hacer en la Biblia y que lo aprendió de Dios y que lo recibió de la Biblia tú nunca te has pasado nunca has estado con personas que te sorprenden la sabiduría que tienen y nada más es porque leyeron la Biblia y de repente empiezan a dar respuestas y hubiera sido tan fácil entenderlo desde su punto de vista ¿por qué? porque Dios estaba con él Dios se lo estaba revelando cada vez que tú te acercas a Dios prácticamente que estás como Daniel diciendo fácilmente lo que parecía ser tan complicado pero una vez que Dios interviene se vuelve increíble todo lo que uno recibe entonces pareciera difícil lo que Dios tiene tan sencillo a nuestro alcance la respuesta ahora checa que no solamente le da el sueño sino le dice con una libertad y con una frescura a Daniel le dice en el versículo 36 este es el sueño y también la interpretación de él se la diremos en la presencia del rey o sea no 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 aquí es el paquete completo ok claro continúa leyendo tú oh rey eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad y donde quiera que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro este hombre tenía el dominio sobre el mundo entero acuérdate cuatro imperios con gobierno mundial esto es muy importante que afecten directamente al pueblo de Israel entonces le dice tú nos conquistaste tú fuiste esa cabeza y no hay ningún animal ninguna hoja de ninguna cosa que suceda en la agricultura ni ningún hombre que circule sin que tú des la orden tú eres esa imagen así es que la cabeza de oro es el imperio caldeo caldeo babilónico es lo mismo vivió en ese momento estaba en ese momento Daniel frente al príncipe al emperador Nabucodonosor en ese sentido estaba vivo el imperio en ese sentido la revelación era en presente le dijo tú eres eso que soñaste la cabeza de oro por qué la cabeza de oro dicen que en la antigüedad se conocía Babilonia como la ciudad dorada y la cabeza apela a los pensadores astrónomos y científicos que ahí vivían y que de alguna manera lo nombra como una cabeza pensante que tenía la fuerza del oro o la riqueza del oro continúa por favor vamos a ver lo que sigue el pecho y los brazos y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo y lo que viste de los pies y los dedos antes de meternos a los pies quiero decirte el segundo el segundo imperio dice después de ti se levantará un imperio a ti que te va a destruir que te va a conquistar y se representa esto con los brazos y el pecho de plata esta es la alianza que hace el imperio los medos con los persas en el año aproximadamente 538 conquistan Babilonia eso se cumple o sea imagínate tú que Nabucodonosor habiendo oído la profecía él la vive vive esa conquista y bueno dicen que los medos y los persas fueron muy hábiles con las manos expertos en artesanía y en la construcción el tercero que es el vientre y los muslos de bronce es un reino muy joven Alejandro Magno que se levanta en Grecia y en el año 333 conquista a los persas y Alejandro Magno vuelve a tener control como los otros dos reinos anteriores de un gobierno mundial súper joven pero conquista otra vez el mundo lo que no habían podido o sea se extiende sobre los imperios anteriores ninguno comparado con la longevidad del imperio que sigue el imperio de Roma el cuarto imperio que son las piernas de hierro hablaban dice que las piernas pueden representar las marchas de los romanos dicen que ninguno tuvo la extensión del imperio romano y ninguno tuvo la duración del imperio romano prácticamente Cristo cuando está está bajo el imperio romano y llevaba 200 años aproximadamente de vivir el imperio romano como gobierno mundial todavía después de la muerte de Cristo el imperio romano puede vivir 700 años aproximadamente después de la muerte de Cristo como un imperio ninguno fue tan fuerte dice que el bronce era por el puño de hierro que tuvo Roma Roma fue un imperio que se caracterizó por esa dureza del hierro con el que conquistaba y los implementos que usaba en sus armaduras por otro lado las dos piernas significan a lo que yo entendí a lo que yo enverigüe es que ese imperio se dividió en oriente y occidente y fue muy largo quizá la dimensión de las piernas hace que la parte más larga del cuerpo a la que se hace referencia es en las piernas y esto hace alusión a los casi mil años que dura el imperio romano hasta ahorita señores y señoras hemos recibido la información del profeta Daniel nosotros como decimos past tense después de hecho para ti para mí es muy fácil comprobar esto porque así fue Nabucodonosor ya no vio ni a los griegos ni a los romanos ni tampoco Daniel tú y yo ya supimos que pasó con Roma con Grecia con Persia y con Babilonia lo que no hemos sabido señores y señoras es lo que viene la imagen tiene todavía diez dedos y dos pies en parte de hierro y en parte de barro el poder humano se lo había dado Dios a cuatro imperios antes mi pregunta es primera pregunta de aquí en adelante a quien se lo va a dar señores la profecía se está cumpliendo pero falta por cumplirse la profecía de parte de Dios en el sentido de que nos va a revelar lo que va a pasar en el futuro con una sola digamos misión y propósito revelarte el fin de los tiempos no para que te asustes sino para que corras a Jesús para que te abraces de Él ¿por qué? porque la imagen después dice viene viene otro imperio que va a tener que está representado por los dos pies con diez dedos que es la mezcla de barro y de hierro y después surge una piedra dice que en el sueño que no es cortada por una mano sino que surge una piedra que destruye la imagen la pulveriza y forma un gran monte así que los pies aquí viene lo bueno es donde tú y yo estamos en esta historia lo que sigue de aquí en adelante es lo que todavía no sabemos cuándo ni cómo porque no le he dado al hombre saberlo dice que nadie sabe la hora ni el día en que ha de venir el Hijo del Hombre y ahorita estamos en ese momento en que va qué va a pasar a partir de esto el siguiente imperio quién va a ser lo que yo te puedo decir del siguiente imperio el imperio que está representado por los dos pies y los diez dedos es que está constituido por dos materiales que dejan muy claro su consistencia uno la dureza del hierro la fuerza del hierro lo poderoso aplastante del hierro pero por otro lado la debilidad que no afecta a nadie del barro dice que en la historia va a surgir otro imperio que tiene que tener esa característica afectar al pueblo judío uno dos que sea un imperio mundial que tenga que ver con una dimensión o sea que tenga que tenga sobre su ser el peso del gobierno mundial después de Roma señores y señoras nunca ha surgido otro imperio hay un paréntesis parece ser de aproximadamente dos mil años en donde no ha habido otro imperio mundial ¿están de acuerdo conmigo? o sea después de Roma no ha habido otro imperio mundial Inglaterra tuvo un imperio tuvo cierta extensión España tuvo cierta extensión Dinamarca tuvo cierta extensión algunos de los orientales también pero nunca ha habido un gobierno donde verdaderamente se reconozca como un gobierno con la mano dura sobre todo el mundo señores y señoras va a haber un gobierno mundial falta que llegue un gobierno mundial nada más les quiero decir algo hay mucha especulación sobre esto porque ahora sí es especulación porque no podemos demostrar lo que va a pasar en el futuro pero lo que sí viene es un gobierno mundial que va a tener un control absoluto sobre las naciones como lo tuvieron los imperios anteriores y que además va a tener una afectación directa hacia el pueblo de Israel curioso dato por ejemplo la comunidad europea se empezó a unir hace aproximadamente unos 10 años un poquito más como unos 15 años no sé exactamente la fecha pero curiosamente empezó a cubrir con las naciones que se empezaron a juntar la dimensión y el territorio de lo que fue el imperio romano hoy la unión europea podría tener si está unida unión curiosamente pero no tiene no tiene un solo ejército y no tiene un solo presidente aunque ya tiene un presidente pero un presidente que no tiene realmente un gobierno mundial podría ser sí podría ser otro otro gobierno que son las famosas alianzas de los sectores y de las de todos los en todas partes del mundo hay como los mercados comunes el mercado común europeo el mercado común asiático el mercado libre comercio en México Estados Unidos y Canadá y así pareciera que hay como 10 mercados comunes que pueden también ser 10 alianzas que logren un gobierno mundial el punto ahora es ver quién va a ser la cabeza de cualquiera de estas alianzas que son alianzas hechas por un lado muy fuertes el hierro y por otro lado muy débiles donde no van a terminar nunca te van a poder mezclar tú nunca vas a poder mezclar a un francés con un inglés el francés va a querer mantener sus tradiciones francesas y el inglés las inglesas entonces son alianzas que ahorita están dándose fuertes pero a la vez débiles una alianza muy fuerte desde mi punto de vista y aquí es mi primera interpretación es mi mera interpretación Oscar Sotres cualquier derecho de autor es mío de lo que voy a decir una 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 interpretación es por ejemplo la fuerza que va a tener por ejemplo la actividad financiera cuando el anticristo gobierne es que déjame decirte que el anticristo no se va a llamar anticristo se va a emir el superhombre va a ser como un emperador si de hecho lo comparan con el príncipe Felipe con el príncipe William o con cualquier otro príncipe no menos tiene que ser un emperador mínimo ahora no sé si son ellos no lo sé pero tiene que ser un hombre notable en todo el mundo cuando este hombre surja y diga señores propongo un nuevo orden mundial económico todo el mundo se le va a cuadrar porque se va a acabar la economía subterránea se va a acabar se va a acabar el contrabando se va a acabar el mal pago de impuestos se van a acabar los robos se van a acabar los secuestros porque como te van a poder secuestrar si todo tu dinero tiene que estar a través del sistema financiero el famoso chip los teléfonos celulares hoy tú puedes tú puedes hoy ya en Nueva York hacer todos los pagos transferencias electrónicas de dinero y el dinero es el que gobierna el mundo ahora desde mi punto de vista imagínate te secuestran no hay manera de que el secuestrador cobre dinero porque todo pasa a través del sistema financiero Uber no va a poder con los taxistas porque todavía hoy hay personas que no están dentro del sistema financiero y esas van a pedir un taxi los que no perdón este era un comercial mala onda ¿estás de acuerdo? Uber Uber puede acabar con los taxistas hasta la economía subterránea porque los que no tengan implementos financieros electrónicos no pueden tomar un Uber tiene que estar dentro del sistema financiero tu negocio tu negocio está seguro cuando entra en el sistema financiero todo pasa por la caja nadie te roba pero tienes que pagar impuestos entonces el anticristo va a tener una fuerza brutal otra fuerza fuerza cuando digan se acaban las religiones y va a haber una religión mundial ¿cuál? vamos a adorar al anticristo no te lo van a decir así pero te lo van a terminar diciendo igual entonces porque la Biblia dice que finalmente el anticristo va a ser de tal manera un líder que a la mitad de la semana 70 a la mitad de la tribulación a la mitad de los 3 años de los 7 años a los 3 años y medio él va a poner su imagen en el templo de Jerusalén y va a decir que lo adoren tal cual como las famosas imágenes que la gente ha hecho pero aquí va a decir un hombre pidiendo que se le adore entonces ¿qué va a pasar? que un falso profeta va a decir señores se acaban las religiones todas todas son un problema todo el mundo se pelea nadie se pone de acuerdo todos están divididos hay una bola de fanáticos kamikazes que se entregan por su religión a la muerte el que tenga una Biblia el que tenga un Corán el que tenga un libro religioso en su poder muere y entonces la gente va a decir buenísimo no hay nada más y va a generar un gobierno mundial ahora ninguno todavía ha surgido como imperio mundial pero está a punto de surgir dato histórico mes de septiembre 2015 la agenda no sé si alguien hizo la tarea yo le dije que checara la agenda de la ONU el próximo mes la ONU cumple 70 años de fundada y hay una serie de celebraciones especiales en donde van a reunir a todos los gobernantes del mundo y se piensa en varias cosas muy interesantes que se va a dejar conforme va pasando el tiempo pero se va acercando estamos a estamos a 20 días de la asamblea general de la ONU donde se va a presentar la nueva agenda para los próximos 30 años para los próximos 15 años de la ONU entre esa agenda está la firma o el acuerdo de una propuesta del gobierno de Francia para que Jerusalén se divida y se pueda nombrar la capital por fin la capital israelita como la capital palestina si esto se acuerda bueno es un evento de un orden mundial que tiene que ver con los judíos que curioso que en la ONU están votando por esto y que va a estar el Papa atestiguando este evento el Papa va a hablar en la ONU por primera vez en la historia ante una asamblea tan importante donde van a estar 130 150 mandatarios del mundo todos estos reinos se van a unir curiosamente los 10 pies los 10 dedos perdón sostienen a toda la imagen la sostienen es la que lo sostiene está parado todo todo el sueño de Nabucodonosor está parado sobre el poder dado al mundo permitido por Dios pero dado al mundo de gobernar el mundo esos 10 dedos son las 10 pues naciones o poderes o bloques mundiales que se van a tener que unir en parte de hierro y en parte de bronce en parte de barro débiles y fuertes a la vez ¿qué va a pasar? esto está por pasar señores ahí es donde estamos tú y yo en la profecía pero la profecía sigue la profecía todavía vienen estos imperios y dice que aparece una piedra te quedas en el versículo 45 ¿verdad? vamos a ver el versículo 41 ok vamos a terminar el 45 del 41 al 45 y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido más habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro checa nada más las alianzas humanas alianzas humanas todo hoy en día son alianzas todo los bloques de los países la comunidad europea todas son alianzas la alianza ahorita número uno en el mundo es la ONU finalmente no hay otra alianza que lleve la experiencia la trascendencia el currículum y la historia que ha vivido la ONU desde que se fundó 70 años una alianza que cada vez se fortalece más ya tiene su ejército la ONU y tiene la experiencia de gobernar prácticamente en ciertas alianzas en todo el mundo pero lo curioso de esta palabra es que diga alianzas humanas continúa por favor y en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos los reinos pero él permanecerá para siempre una pregunta dice y en los días de estos reyes checa bien la revelación que estás escuchando el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido todos los reinos que has visto hasta ahorita el persa el babilonio el griego el romano han sido destruidos dice va a haber uno que no se va a destruir nunca y dice desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre quiere decir que va a haber un reino que va a gobernar el mundo sobre la nación de Israel afectando a Israel pero con el control absoluto del mundo entonces aparece una piedra que puedes seguir leyendo de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra con la mano la cual desmenuzó el hierro y el bronce no, no, no no con mano eso es muy importante no con mano exacto ¿puedes volver a leerlo a decir? sí, ahí va de nuevo ¿puedes pedir perdón públicamente? sí, perdón disculpen por favor no me maten chequen, chequen esto es muy importante esto que dice que no es con mano es muy importante porque normalmente los imperios han regido con mano de hierro con una mano poderosa ha habido una mano detrás de esos imperios una sola mano que ha sido el gobernante al cual se refiere esta profecía pero dice el nuevo imperio no es con mano humana ¿puedes volverlo a leer? ahora sí de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro todo, todo, todo esto lo va a desmenuzar todo ajá el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación no, 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 no esto está impresionante dice esto es lo que va a pasar en el futuro señores ustedes ya vieron cuatro de los imperios yo ya vi cuatro de los imperios el que viene es el que dice aquí en Apocalipsis dice aquí hay sabiduría el que tenga inteligencia cuente el número cheque el número de la bestia el número del hombre el número del anticristo y su número es 666 eso está en el Apocalipsis aquí lo que quiero hacer énfasis es esta piedra esta piedra dice que desmenuza la imagen la hace pedazos y forma un gran monte imagínate que queda absolutamente olvidado destruido desvanecido dice desmenuza todo el hierro el barro todo el oro la plata y queda un gran monte que gobierna sobre toda la tierra una piedra que golpea la imagen que la golpea en sus pies y destruye y desmenuza todo ahora esto también para mí es muy revelador porque esta montaña es el reino que va a establecer el Mesías Jesús para siempre y sobre todo que no va a ser jamás conmovido entonces él describe esto ya no como una imagen parada sobre 10 dedos y 2 pies sino como una montaña que es inconmovible que es la montaña del reino del Mesías de Jesús ahora dice que la piedra que sale de una piedra que la desmenuza y que quita todos los reyes ¿no te has puesto a pensar en aquella famosa referencia de Cristo? hay una próxima siete referencias a esta piedra directamente a esta piedra desde el Salmo 118 cuando dice piedra de tropiezo y piedra que hace caer en la que tropieza a todo mundo y que nadie se puede mantener de pie delante de esta piedra delante de este monte así que Lucas por ejemplo dice chequen bien pero él mirándolos les dijo que pues es lo que está escrito la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado mas sobre quien ella cayere le desmenuzará impresionante Jesús dice la piedra de aquella imagen ¿te acuerdas cuando hace referencia al capítulo 24 dice al profeta Daniel el que lee entienda cuando lleguemos al capítulo 9 vamos a leer la parte donde Jesús dice de la que habló el profeta Daniel el que lee entienda yo espero que de aquí a los próximos siete capítulos que falta ustedes y yo ya entendamos más sobre esto pero hace también referencia a la profecía de Daniel y Jesús en su cabeza dice esa piedra del profeta Daniel esa piedra desmenuza todo se vuelve la cabeza del ángulo la cabeza de la imagen toma su lugar y se vuelve el símbolo del poder absoluto que es Dios y dice sobre aquel que cayere será quebrantado y la desmenuzará Pedro también hace referencia a este salmo que está en salmo 118 y dice para vosotros pues lo que creéis él es precioso pero para los que no creen y vuelve a decir la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados Isaías sigue diciendo de lo dilatado de su imperio hablando del Mesías Isaías capítulo 9 si quieres ver una profecía sobre el Mesías lee capítulo 9 de Isaías y dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite la paz de Dios no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre este reino representa al reino que permanece que prevalece para siempre que se mantiene para siempre y es el reino señores y señoras el reino de Jesucristo ya se me quedó a mí lo del señores y señoras ¿te acuerdas señores? ¿te acuerdas? ese es un chiste local de acá de algunos que este pero señores señores de verdad en este momento no hay otro reino que vuelva que vaya a parecerse así y se mantiene por encima de todos los reinos de la tierra el futuro se nos está revelando todas las ideologías cristianas del mundo coinciden una cosa todas los mormones los testigos de Jehová los bautistas los presbiterianos los protestantes todos todos los judíos todos coincidimos en algo Cristo va a regresar señores ¿cuándo? cada vez falta menos y va a ser un cataclismo cuando regrese el regreso de Cristo va a ser marcado como los días de Noé como los días de Lot a final de cuentas ¿sabes cómo estaban? ¿sabes lo que hacían? dice cada uno hacía lo que bien le parecía o en otras palabras cada uno hace lo que se le pega la gana hoy vivimos un tiempo como nunca en donde haz lo que quieras ya inclusive las leyes están aprobando cosas que corren contra los principios morales los días de Lot y los días de Noé se caracterizaban ¿por qué? por un juicio con un orden de un cataclismo mundial los días de Lot y los días de Noé se caracterizan por juicio sobre el mundo que cambia por completo la dispensación y la historia se caracterizaban por ejemplo dice que se casaban y se daban en casamiento como aluciendo a las a las grandes festividades que hay y hoy como nunca se celebran lo celebrable ¿Jesucristo va a permanecer? sí ¿va a establecer su gobierno de paz? sí y este gobierno no solamente no se va a acabar no va a regir en los tiempos no tiene un límite no tiene una fecha de caducidad porque él va a regir él va a dominar por encima de los tiempos así es que ¿no tendrá final? no definitivamente no solamente no tendrá final sino no va a haber tiempo que le cuente el final increíble así es que los hechos han corrido hoy y se han cumplido hasta hoy tú y yo somos testigos que la imagen de Nabucodonosor se ha cumplido y somos testigos de su cumplimiento la profecía ahora viene el futuro y ese es ahí donde entramos nosotros y se pone la cosa interesante porque entonces cuando empieza a correr la adrenalina en tus venas ¿qué va a pasar? ¿estoy preparado? ¿estoy listo? ¿puedo? ¿qué va a pasar? y entonces empiezas a ponerte nervioso porque el tiempo del fin se acerca oye mi familia escuchó mi familia está lista para partir conmigo yo he sido un testimonio para compartir el evangelio a los demás y finalmente la gran pregunta de todos ¿anhelamos el regreso de Cristo? ¿lo anhelamos de verdad como algo irresistible como cuando vas a salir de viaje si quieres reunirte con una persona y le dices por chat en whatsapp ya voy ya voy ya no falta ya llevo y quieres o sea así lo anhelamos encontrarnos con Cristo le mandamos ya nuestro whatsapp señor si ven pronto señor Jesús ¿sabes como termina apocalipsis? si señor ven ya la gran pregunta la gran pregunta de todas es que esta imagen esta profecía la gran pregunta te deja a ti y a mi en un mundo que ha vivido dentro de la profecía pero nuestra generación nos ha tocado vivir un tiempo especial ¿qué tan especial? solo tú lo sabes el otro día estaba oyendo a un pastor rabino famoso que decía una frase que no he podido olvidar así como cuando escuché aquella frase de Jesús irresistible escuché a este hombre que dice estamos viviendo los últimos días normales de la humanidad ¿quién sabe si es cierto? ¿quién sabe? la pregunta es ¿estás listo? la pregunta es ¿anhelas que Cristo regrese? pero va a regresar ahora ¿qué pasa con nuestra historia del capítulo 2? ya vamos a llegar al final ¿quieres ayudarnos a leer el final? versículo 44 quiero que lo vuelves a leer y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos los reinos pero él permanecerá para siempre solo quiero decir que dice que no será jamás destruido y no se le dejará a ninguna otra persona el reino del Mesías ya no va a estar en manos de una persona sino va a estar en manos del Mesías lo curioso es que todos los reinos de la tierra hasta hoy han estado en manos de un personaje humano esa es la gran la gran diferencia en este caso dice en los días dice en los días de estos reyes se levantará un reino que no será jamás destruido ni será entregado dejado a otro pueblo o sea nadie va a tener el control más que Dios y bueno del 46 al 49 por favor entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel perdón perdón vean la imagen te puedes imaginar el rey doblado ante Daniel así humillado es decir no puede ser el rey se quebró el rey se impactó el rey se conmovió espero que tú también te conmuevas al escuchar esto el llamado de la profecía es para movernos hacia Dios yo espero que esta esta revelación o este aviso tanto o poco mucho como lo quieras ver te lleve a postrarte ante Dios te mueva el corazón para acercarte a Dios y dice lo puedo leer el versículo 46 entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach Mesach y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey no imagínate esto está increíble cuando llama a sus amigos señores yo no soy yo no pude yo no fui solo el que la reveló ustedes me ayudaron ustedes merecen estar conmigo en esta honra que me está haciendo el rey y llama a sus amigos de oración les dice súbanse al barco conmigo hemos logrado hemos recibido un gran privilegio vamos a seguir juntos ahora sí que estuvimos juntos en las malas ahora vamos a estar juntos en las buenas el amigo que estuvo fiel con él cuando todo estaba digamos peligrando suben y se mantienen juntos cuando viene la revelación y la gracia que se le ofrece ante el rey entonces a partir de ese momento Daniel en lugar de haber sido un hombre perseguido y tener el estatus de esclavo que estaba el rey le otorga a Daniel un alto grado como oficial del gobierno de Babilonia y nunca va a volver a bajar es increíble como Dios fue fiel con Daniel al ser Daniel fiel en lo poco Dios finalmente lo termina colocando en lo mucho quieres vivir una historia así o sea entre paréntesis simplemente te pido que creas en Dios tú no sabes a qué grado Dios tiene preparado un gran plan para ti si tú permaneces fiel hoy en día lo que más hace falta son nombres fieles y el día que se descubre un hombre fiel Dios lo va a levantar porque ese es el tipo de testimonio que hace falta hoy finalmente el rey termina reconociendo yo creo que se quedó profundamente ya estaba conmovido por el sueño y termina reconociendo efectivamente el rey el Dios tu Dios es Dios de Dioses Él revela todo no hay nada escondido para Él así es que es Dios de pobres y Dios de reyes Dios de altos y de chicos Dios de grandes y pequeños Dios de todos los tiempos sigue impactando el corazón de mucha gente el rey en lugar de mandar matar a Daniel porque le dijo vas a acabar y dentro de poco te va a conquistar Persia dijo estaré listo y en el corazón del rey sucede algo extraordinario postrarse meditar preparar su corazón para lo que iba a venir Padre muchas gracias por esta mañana gracias por darnos la oportunidad de compartir tu maravillosa palabra preciosa palabra gracias Jesús porque tu reina sobre todo quitas reyes y pones reyes das la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos para ti no hay nada encubierto y contigo mora la luz tú has placido Dios revelarnos hoy una gran enseñanza que a la vez no tiene mucho que complicación pero nos quieres llevar cada vez más cerca de ti para estar listos preparados vestidos como la novia dispuesta para el día de la boda Dios gracias gracias por tu preciosa palabra que impacta que consuela que nos enseña y ahora que nos revela también este maravilloso mensaje de la profecía de Daniel síguenos preparando Dios haz que estas palabras caigan en nuestro corazón como cayeron en el corazón del Rey para que podamos Jesús meditar inclinar cambiar corregir enderezar todo lo que tengamos que hacer para dirigir nuestro corazón nuestra vista hacia ti y mantenernos cerca de ti de aquí hasta que regreses tardes un día o tardes mil años Dios hoy queremos pedirte que nos mantengas con nuestros ojos puestos en ti siempre gracias Señor Jesús a ti te damos gracias y a ti alabamos y a ti te rendimos todo nuestro honor de todo corazón Jesús en tu precioso nombre amén la aflicción pasará más su amor más su amor seguirá y mis ojos verán lo que tú vas a hacer mi alabanza daré en ti me gozaré y mis ojos verán y mis ojos verán lo que tú vas a hacer tu majestad reinará y los mares las naciones tú